El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, estará despachando desde Morelia a partir de la segunda quincena de diciembre, informó el presidente de la Comisión Especial para facilitar el traslado de las oficinas del IMSS a Michoacán, Alfredo Ramírez. Luego de que el presidente de la Mesa Directiva, José Antonio Salas Valencia, declaró formalmente instalada dicha comisión, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que las oficinas provisionales del director general del IMSS estarán ubicadas en el Palacio Federal. Vamos a, según lo que nos informa el director general Germán Martínez Cázares, va a estar en el edificio federal, Palacio Federal, lo que también se conoce como Las Monjas, como Correos, es un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que está bajo resguardo del INAH y nos dicen que solamente estaban acondicionando algunos baños que estaban cerrados, pero va muy avanzado ya. Ramírez señaló que Morelia ya vivió un proceso de descentralización en la década de los 80. Esto es un tema de la comisión que hoy instalamos, la Comisión para la Facilitación de la Descentralización del Seguro Social. Este ya es un tema que el Congreso del Estado verá directamente en esta comisión. Bueno, lo que pasa es que la desincorporación de los terrenos las hace el Congreso del Estado de Michoacán. Ahí lo que necesitaríamos es una solicitud ya sea del Seguro Social, del Ejecutivo y por supuesto que es uno de los temas que se van a valorar con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.